hola hola buenos días vamos a empezar a transmitir para nuestra querida fabi en pastel oxa muchísimas gracias fabi por la invitación y pues vamos a ver quién nos va a acompañar el día de hoy estamos aquí esperando a ver voy a estar volteando un poquito acá porque tengo el otro celular para leer los comentarios déjenmelo acercó para no verme tan de lado muy bien entonces vamos a comenzar en esta ocasión vamos a hacer algo muy especial muy lindo porque es del conejo de pascua yo me puse a investigar porque el conejo de pascua dije pues no no creo que tenga nada que ver con la pascua verdad pero le llaman conejo de pascua y me puse a investigar en internet y resulta que esta esta es una tradición europea hola gabi es una transmisión europea y que pues se ha adoptado verdad recuerden que los inmigrantes de europa llegaron a eeuu y pues ahí adoptaron esta costumbre y dice que se hace en estas fechas de pascua porque ellos creen en su cultura de que el conejo es como vida y resurrección entonces ellos lo acomodaron de acuerdo a la pascua que es la pascua de de resurrección de nuestro salvador pero ellos pusieron una costumbre también dice que es como como un santa claus verdad por eso los huevitos de pascua porque dice que en aquella época a los niños se les regalaban esos huevitos con algún regalito para que ellos pudieran pues tener algún alguna cosita linda para esas fechas verdad entonces esa es la tradición del conejo de pascua sin embargo pues así se le quedó el nombre y así pues le vamos a llamar verdad vamos a comenzar muchísimas gracias a los que son puntuales los que se están conectando y los que van a ver en repetición verdad no sé cuántos van a ver en repetición pero pues muchísimas gracias vamos a hacer este esta gelatina la hice con este molde alto recuerden que yo siempre los ando recortando y con este molde alto pues vamos a trabajar ya tengo cuajada mi gelatina hola belén muchas gracias y pues aquí vamos a empezar voy a trabajar con una oblea recuerden que las obleas y ya está la perdí aquí está mi oblea vamos a hacer este lindo conejito que a mí me encantó este lindo conejito entonces la oblea es un papel de arroz es gruesecita miren ustedes vean no es una hoja bon normal pero la tinta es comestible entonces pues vamos a empezar sí para que lleve su tiempo normalmente la oblea se pone así como está con la imagen hacia arriba a mí me gusta utilizarla como si fuera un transfer con la imagen pegada a la gelatina se puede dejar así también pero la voy a trabajar como un transfer entonces déjenme acomodarla por aquí miren ahí trae unas cositas la vamos a acomodar aquí como es un papel de arroz pues se va a hacer primero toda arrugadita toda arrugadita arrugadita ustedes no se preocupen no le empiecen a estirar no le empiecen a hacer nada solita solita se va a estirar nuevamente sí entonces aquí la vamos a poner y la vamos a dejar ahí un ratito para que se pueda absorber el color sí unos 10 15 minutos mientras vamos a estar haciendo otras cositas muy bien la voy a retirar un poquito para hacer algunas cosas vamos a trabajar también con fondant el fondant que vamos a trabajar es un fondant que yo ni sabía que existía es un fondant que se llama tropical de ma becker y este fondant fíjese yo pensé que el fondant tropical era porque tenía un sabor diferente aquí en querétaro por su casa el que es más común es este de nata coco y es el que normalmente siempre se está usando pero me llamó la atención el fondant tropical dije de tener un saborcito bien diferente verdad sin embargo descubrí algo maravilloso sobre todo para las que viven en lugares húmedos en estos lugares húmedos o costas donde hace mucho calor o hay mucha humedad es especial este fondant porque porque nos va a ayudar a que no se me derrita o que no no se haga todo aguadito verdad como los otros fondant en climas no en climas tropicales entonces este fondant me gustó mucho tiene un sabor rico porque si es un sabor tropical y pues bien en colores verdad nada más que yo siempre lo compro o lo pido en blanco para que hola jazz muchas gracias por estar aquí siempre lo me gusta usarlo en blanco porque lo puedes pintar del color que tú quieras entonces hoy vamos a hacer unas rosas va a ser una conejita bien simpática van a ver que al final les va a gustar yo me adelanté pero les voy a enseñar a hacerlas yo ya hice mis rosas miren están lindas y mis hojas si las hice con este fondant entonces holacita vamos a aprender a hacer estas rositas con el fondant ahí donde deje mi rodillo acá está entonces voy a tomar a otra cosa que les quería mostrar y las deje hasta abajo a ver permítanme un segundito es que el fondant a mí me encanta que se puede matizar o colorear con los matizadores fíjense y lo que más me gusta de eso es que no se ensucian las manos o sea queda bien 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 hola pati hola ara hola clau muchas gracias por estar aquí muy bien aquí tengo matizadores verdad me gusta mucho este color que es bastante fuerte miren es un color rosa y está está muy padre y está está muy padre hola chelí gracias entonces vamos a tomar un poquito de nuestro fondant no se necesita mucho para hacer esta esta rosita normalmente cuando destapamos nuestro fondant está en una forma más dura verdad y mucha gente lo mete al microondas error hola mirsa que gusto no debemos meterlo al microondas porque porque aparentemente si se va a ablandar y va a quedar bonito para trabajarlo pero en ocasiones posteriores si te sobra algo cada vez que lo metas al micro se hace más seco más seco más seco hasta que queda como piedra y se desmorona ya no lo vas a poder usar qué hago miren ahorita vean cómo está nada elástico lo único que hago es como cuando éramos niños y jugábamos con plastilina lo empiezo a mezclar por todos lados así un poquito para que lo podamos miren ya se empieza a hacer más elástico ven pero todavía no entonces hay así como jugando 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 miren cada vez se hace más elástico hasta que quede completamente elástico que es como lo podemos usar ahora todo lo que me sobra yo lo guardo en bolsitas de plástico miren ahorita les voy a enseñar que aquí tengo aquí tengo un montón de bolitas de colores que he estado utilizando y me sobra un pedacito lo meto en su bolsita y en el mismo empaque no se refrigera hola elena saludos desde tabasco muchas gracias saludos a tabasco a puebla y por donde anden muchas gracias entonces lo vamos a ir les decía estirando miren ya está más elástico se fijan entonces vamos a ir por acá miren ya está más elástico lo que voy a hacer es con un cortador si ustedes no tienen cortadores de este tipo ustedes pueden hacer su plantilla ya sea con acetato con cartulina hasta con las cajas de cereal verdad que viene durito yo voy a utilizar este miren qué sencillo es son cinco petalitos medios redonditos hola y ves muchas gracias hola lorena muchísimas gracias entonces este es mi cortador de rosas que voy a hacer a primero lo voy a pintar les decía que me encanta esto miren antes de yo ya me pinté en color rosa para que no me hagan que si se pintó y me pinté pero con el colorante este que siempre me ando pintando con el de la gelatina bueno voy a tomar cosita de nada así con un cuchillito fíjense bien si se ve verdad hola jose muchas gracias hola miren tomo tantito vean que tanto tantito matizador yo le tenía miedo a andar pintando fondant porque a mí se me quedan los colores un montón entonces siempre estaba con los dedos de todos colores y me daba pena porque a veces se me metía hasta las uñas y se ven negras y yo soy de uñas blancas yo ni me las pinto casi nunca si me gusta pintármelas pero como me mojo tanto no me dura entonces miren empiezo a estirar nuevamente con mi matizador mi polvito y ese matizador me encanta es color rosita rosa que a ver déjenme ver que color en polvo nada más dice rosa pastel rosa pastel me gusta mucho de ma becker entonces empiezo a estirar miren cómo se va pintando y me va ayudando también la batida para que sea más elástico se fijan cómo estaba al principio miren ya se puede hacer más elástico hola pati gracias por estar aquí a ver entonces le seguimos vean ya se pintó y vean de este lado que no tengo pintura no me pinté las manos pero para nada se fijan y siempre con la pintura hasta con guantes y luego queda pegajoso y es un relajo bueno aquí ya manché de rosa déjenme se lo quito y vamos a estirar voy a estirar me pongo sobre un tapetito de silicón o sobre papel estrella o algo que tengan para que no se pegue yo mi mesa la tengo plastificada porque es de vidrio entonces si me da la opción de plastificarla miren ya estire hola raquelita hermosa mi sobrinita miren así se queda así yo que hago nada más lo empujo para sacarlo ahí se regresó y ahí queda ahorita vamos a trabajar para cada rosa necesito dos dos cortaditas así ahí se quedó por eso les digo que se van quedando pedacitos ya ven este ya me quedó gracias muchas gracias raquelita entonces lo guardo acá y ahí sigue ahora qué voy a hacer con estos miren qué sencillita es la flor súper sencillita sí lo voy a poner sobre una esponjita yo tengo esta esponjita chiquita que me encanta y voy a usar estos se llaman acocadores estos acocadores me van a servir para adelgazar y para hacerle como como una ondita a mi flor verdad entonces la sostengo tantito y nada más de la orillita miren si vean ahí se me queda pegada en el dedo perdón perdón pero estamos en vivo miren así entonces le vamos acocando se fijan cómo va quedando como como una un huequito un ondito hola fide que gusto verte por acá entonces ahí estamos ahí estamos ahí estamos voy a hacer lo mismo con mi otra florecita esto se me manchó tantito del color a ver ahí está aquí para acá y para acá ahora qué voy a hacer necesito tantito pegamento para fondant y lo primero que voy a hacer esta que se me manchó voy a tomar cualquier petalito hola silvia la clase saludos cordiales ay vallarta qué rico qué rico vallarta voy a tomar una gotita de del pegamento y lo voy a poner una gotita en cada esquina nada más un pétalo eh no más entonces qué hago lo voy a enredar así como una tortillita como cuando le dan a los niños su tortillita con sal que así nos las daban de niños ahora creo que ya ni se usa eso miren y lo voy a poner al centro se fijan me quedan cuatro pétalos cuatro pétalos ahora qué voy a hacer con el segundo lo va a hacer aquí para que se vea más qué voy a hacer le voy a hacer una gotita de los dos lados para que no se me despegue lo alzo y como que envuelvo el rollito del medio ese es mi centro de mi flor y voy a hacer lo mismo con los otros tres pétalitos una gotita en cada lado y envuelvo el que ya tengo miren se fijan me quedan dos pétalitos lo mismo ahorita las leo porque estoy acá inspirada ahí está vuelvo a envolver miren como ya se va formando ahorita lo voy despegando se fijan y me queda un pétalito ahí colgando hago lo mismo con el pegamento una gotita en cada lado y lo envuelvo fíjense cómo quedó déjenme agarrar un palillito para separar aquí ya se va formando mi rosa miren y el centrito si se ve bien a ver díganme si se ve miren qué linda se va haciendo ahorita mientras pegamos las demás estas van a ver cómo se va a abrir ahora qué hago yo con estas esta lo que yo hago si la pongo así no me queda bien lo que yo hago es cortarla en dos y tres si la separo ahí está agarro la de dos pero ahora los voy a poner al revés en lugar de poner lo acocado hacia adentro lo voy a voltear y lo voy a poner hacia afuera y aquí debo de tener cuidado chicas que no que no se me quede una atrás de otra no la puedo poner aquí porque entonces me tapa ese pétalo la voy a poner en medio de dos si se alcanza a ver esta rechirris esto se ve bien hay gracias ya está miren ahí quedó si como está todavía pegajosito del otro pegamento que le puse entonces ahí aquí la voy a jalar un poquito para que me dé hasta el otro lado miren cómo se va viendo así si se ve verdad se va armando mi rosita pero ya estos últimos pétalos van a ir quedando hacia afuera ahora hago lo mismo con estos tres si todavía lo tengo aquí pegajosito pero ya voy en esta pegamento entonces lo voy a poner en esta unión que aquí falta miren aquí sí voy a poner una gotita y una gotita y en esta en esta parte donde se van a unir las dos rosas las dos pétalos perdón ahí pongo mi otro pétalo miren si se ve bien y por lo mismo me va llevando a donde van a ir los otros pétalos si me queda uno atrás de otro nada más le jalo ligeramente para no romperlo porque si le jalan mucho si se rompe el pétalito verdad aquí que vaya quedando metidito uno tras otro y el último aquí lo voy a poner aquí le voy a poner de este lado sus dos gotitas ahí está ahí me quedó ya el tamaño de su rosa dependerá de su cortador o su plantilla verdad donde dije en palillo fíjense aquí ya nada más le puedo ir abriendo para que no se vea tan tan pequeñita y aplastada si a ver se ve la rosita miren ya si la quieren más grandecita ustedes mismos pueden ir poniendo si quieren otra capita más de flores ahora para pegar yo la pegué con unos palillitos pero con el mismo pegamento para fondant me pareció fabuloso que me pegara la madera entonces tomo mi palillito se lo encajo de aquí abajito trato de que lo envuelva así y la dejo secar y como siempre hablando aplastando déjenme agarrar otro palillito déjenme la vuelva a despegar porque acuérdense que se va a secar entonces al secarse ya no la voy a poder moldear ahí quedan miren los pétalitos aquí se quedó uno atrás de otro ahí está ahí está mi rosa sí está bien fácil ¿a poco no? ahí está la pongo a que se seque sobre una base que tengan ustedes puede ser para florería o para la que ustedes quieran una esponjita ¿verdad? entonces ahí la dejo lo mismo hice con estos son cortadores también ¿dónde están? aquí tengo mi color verde ya me llevo no me quiero llevar tanto tiempo ya nada más este para que lo vean muy bien que vamos a hacer tela comestible y vamos a hacer pegamento para gelatina y vamos a hacer más cosas ¿sí? entonces esta nada más de estirarla miren que se empiece a estirar, estirar, estirar lástima que no tengo ayudanta si no la ponía aquí a estirarle mientras hacíamos otra cosa muy bien entonces ¿alguna duda de la flor chicas? nada, nada muy bien pues aquí voy a estirar un poquito nada más para cortar mi hoja tengo mi cortador de este lado hay diferentes cortadores como este es un cortador muy sencillo acá tengo cortadores que son, le llaman, ay ya se me olvidó que se impulsan, mire, ¿sí? tiene expulsor aquí está, primero corto y luego le aplasto ¿para qué? para que me dé la formita de la hoja, ¿verdad? ya me, miren, me hace la hojita así delineadita y se ve linda y hago lo mismo con el palillito, la pego y queda lista ¿sí? nada más para que vieran como era muy bien, ahora vamos a hacer nuestra telita de fondant porque la vamos a utilizar déjenme despejar aquí yo tengo una hoja, tiene que ser con una hoja de arroz hola Fabi, bienvenida Fabi, muchas gracias eyectores, exactamente, siempre se me olvidan los nombres creo que a mí el alemán ya me está visitando, ¿verdad? el Alzheimer y de repente se me olvida aprovechando Fabi ya que entró pues muchísimas gracias por la invitación Fabi por parte de Pasteloxa yo muy contenta de poder ya sabes que siempre estoy dispuesta a apoyarte aunque luego tenemos problemas técnicos porque esto se hubiera tenido que hacer desde otra página pero no me dejó muchas gracias hola Blanquita de repostería muchas gracias por estar aquí miren, yo imprimí esta hojita en gris y en rosa estas van a ser las orejas de mi conejo ¿sí? pero yo lo quiero en tela no lo quiero así a pesar de que está flexible mi hoja que es una hoja de arroz no la quiero así ¿qué voy a hacer? les voy a pasar la receta de la tela comestible ¿sí? entonces tengo 15 gramos de grenetina sin sabor tengo 40 mililitros de agua a temperatura ambiente y tengo aquí una cucharada de glicerina pero es glicerina comestible no vayan a ir a la farmacia a comprar glicerina esa es para la piel la otra, esta glicerina se compra en tiendas de materias primas ¿sí? o de comestibles entonces aquí tenemos nuestros tres elementos y necesitamos maicena aquí tengo mi maicena maicena y brochas ¿sí? para hacerla vamos a empezar ¿qué tengo que hacer? lo primero es mi grenetina la vamos a poner en el agua ¿sí? la voy vaciando la voy vaciando miren cómo se va hidratando al momento así en forma de lluvia ahí vamos ahí vamos y si ven que no se hidrata así pues ya nada más le mueven rapidito ¿ven? ahí está yo le voy a mover para que se integre miren cómo queda si no se integra bien chicas quedan bolitas y esas bolitas me van a romper mi tela o se va a ver grumosa y yo no quiero que esté grumosa mi tela ¿verdad? para nada hola Mariela bienvenida la vamos a dejar aquí reposar tantito para que se hidrate muy bien debe de parecer una esponjita toda la grenetina la debemos de dejar que se esponje ¿sí? para que se hidrate bien entonces la vamos a dejar ahí tantito vamos a volver ah no vamos a hacer otra cosa vamos a donde dije mi gelatina acá está ¿se acuerdan que pusimos una oblea que les dije que a mí me gusta usarla como transfer? así como se puede quedar la oblea a mí me gusta separarla para separarla nada más la jalo miren y toda la imagen queda ahí ¿sí? entonces sí la tela comestible es súper práctica porque nos sirve para hacer moños para hacer vestidos de princesas para hacer mil cosas así es nos sirve para mil cosas Pati entonces ya tengo ahí mi conejito ¿sí se ve? ahí está miren me encantó este conejo me fascinó y lo vamos a trabajar de dos formas diferentes ¿sí? bien diferentes lo primero que vamos a hacer ¿con qué quieren que empiece? ¿con gelatina o con fondant? muchas gracias Pati por los corazoncitos compartan la página chicas para que se pueda ver a más gente de verdad que vale la pena esta clase porque están aprendiendo varias cosas ¿quieren fondant? porque voy a hacer doble esta gelatina ¿la quieren en fondant? oh gracias hermosa Raquel o quieren que empiece con gelatina tengo las dos opciones ¿cómo ven? tengo mis flores de fondant y ya saben que yo estoy enamorada de los gracias estoy enamoradísima de mis pinturas comestibles y de estas miren es pintura inflable comestible de Maveker con estas ya no me preocupo de hacer gelatinas extras ni nada gracias Claude entonces tengo mis florecitas bueno estas no estas son para otro proyecto estas flores y tengo las de fondant ¿con qué quieren que empiece? a ver la primera que me conteste porque no veo que nadie me conteste ah Claude dijo gelatina ok Ana María buenos días gracias Dios me la bendiga feliz bendiciendo muchas gracias desde California muchas gracias Anita muy bien pues vamos a empezar entonces para pegar estas normalmente utilizamos gelatina transparente pero a ver qué pasa si se me olvida hacer mi gelatina transparente chica si no la hice ¿qué hago? ¿cómo puedo hacer un pegamento para gelatina? bien fácil bien súper fácil fíjense por ahí escuché en un video que decía una maestra que sus clientes que sus clientes luego le dicen que no le ponga nada de las adornos o cosas porque sabe feo el pegamento yo sí le pongo sabor ¿verdad? entonces calentar una cuchara puede ser pero yo te tengo otra técnica mejor vamos a usar grenetina la que ustedes usen bueno primero mi agua ¿dónde está mi agua? ya lo perdí aquí está le voy a poner tres cucharadas de agua ¿sí? fíjense bien una dos y tres cucharadas de agua ahí la tengo muy bien ¿qué más le pongo? para que no se pafea ahí van los secretos chicas yo le pongo una cucharada de azúcar cucharadita de azúcar le pongo tantita esencia pero tantita ¿verdad? le podemos poner aquí a ver miren media cucharadita de esencia de la que ustedes quieran ahora sí va mi grenetina le voy a poner una cucharada y media bueno una copeteada y una raza ¿sí? y le muevo este va a ser mi pegamento y así la voy a dejar también que se hidrate tantito ¿sí? mientras regreso a la tela comestible por eso dije no se me vayan gracias Sara entonces este va a ser mi pegamento huele rico y no sabe feo porque ya tiene tiene su azúcar y su esencia ¿verdad? aquí la dejamos para no enredarnos déjenme limpiarle aquí que se me regó el matizador muy bien regreso con esta esta que era a ver ¿quién se acuerda que era la otra? esta es mi pegamento y esta es ¿qué? ¿qué es chicas? a ver ¿quién me contesta? de nada desde Jalapa Mireia Flores qué bueno que nos acompañas por acá Mireia aquí está mi ándele muy bien mi querida Raquel lo que me hace la tela comestible a mi oblea ahora ya que está así ¿qué voy a hacer? la voy a derretir ¿sí? la voy a derretir unos 15 segunditos y después le voy a poner ahorita que se haga un poquito líquida le voy a poner tantita la glicerina que teníamos ¿se acuerdan? a ver les repito pues para mi tela comestible 15 gramos de grenetina 40 mililitros de agua y una cucharada de glicerina comestible vuelvo a hacer el hincapié en esto miren ya se empezó a aflojar tantito aquí en este momento le voy a poner mi glicerina para que se integre completito aquí le vamos a mover bien mientras se derrite de 15 en 15 segundos o de 10 en 10 para que nos quede bien ahora ¿qué pasa en climas húmedos chicas? ¿qué pasa en climas húmedos para esta tela comestible? se transforma un poquitito los ingredientes bueno no los ingredientes los ingredientes son los mismos las cantidades ¿sí? miren tiene que estar bien como agüita ¿ya vieron? miren como agüita como agüita ahí está perfecto ahora voy a tomar mi oblea ay cuquita no te podías meter yo creo que a varios les ha pasado porque están entrando tarde no sé por qué miren esta mi tela que les decía que es la mitad gris la mitad rosa entonces la voy a poner tiene que ser sobre una superficie que no pegue pueden plastificar un pedacito de su mesa de verdad que es bien práctico de ese papel contact yo el que tengo aquí es tipo mármol miren se ve lindo aunque no es mármol es vidrio pero me gusta ahora ¿qué voy a hacer en mi silicón o en papel estrella o en algún papel siliconado? gracias mi cuquita desde manzanillo gracias cheliz bueno aquí tengo esto ¿verdad? ¿qué voy a hacer? voy a tomar mi brocha una brocha que esté suave y lo que voy a hacer es voy a tomar un poquito de mi mezcla la voy a escurrir y voy a empezar a trabajarla ¿sí? y me voy a ir hacia un solo lado bueno me puedo regresar pero una sola parte ¿sí? o sea no agarro y empiezo así como la pared que luego pintamos entonces empiezo así una poca nada más no necesita tanto ¿sí? y que las orillas todo quede bien fíjense como se me empieza a doblar un poquito si me falta algún pedacito le ustedes le repasan ¿sí? entonces así alarga la hojita van a ver qué lindo se va a ver alguna duda hasta aquí chicas ahorita les voy a decir qué pasa con un clima cálido así como allá con mi cuquita en manzanillo que ahí está la playa que está todo esto para que se haga mejor mi tela comestible miren como les decía esta tela pueden hacer moños pueden hacer pues infinidad de cosas me encantan para los vestidos de princesas que sea tela yo le hice así uno a mi nieta y me encantó se veía bien lindo para forrar unas gelatinas y unos cupcakes bien preciosos fíjense bien ya terminé vean cómo se empieza ahí a medio doblar qué hago ahora sí la voy a voltear a decir ah se va a pegar toda sí se va a pegar toda pero ahorita la vamos a despegar sí ahí está hago exactamente lo mismo si se me acaba pues agrego tantita más es de poquita chicos porque si le ponen mucha se hace la tela pero al poquito rato está tiesa porque es demasiada grenetina sí entonces le vamos a hacer así ay perdón estoy emocionada no estaba bien nerviosa que no podía yo desde pastelox a poder transmitir estaba yo toda nerviosa y nunca pude y hasta pena me da con mi Fabi porque no más no no puedo no sé qué pasará pero si hay alguien que me pueda ayudar ya me dieron mil tips ya los intentamos todos si no más no no me deja a ver hola Lillán estamos haciendo tela comestible estamos haciendo pegamento para gelatina y estamos haciendo muchas cosas ahí está ya casi acabó miren cómo va quedando aquí donde yo voy escurriendo tienen que escurrirle tienen que escurrirle para que no quede tan 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 llena ahí está ya acabé qué voy a hacer miren la puedo levantar ven si se pega pero se despega ahora voy a tomar mi brocha otra brocha y voy a empezar espolvorearle maicena aquí y tengo que hacer exactamente lo mismo que hice con mi grenetina toda toda completita por eso esta sí la esparcí por más lugares porque esta maicena me va a ayudar a que se absorba la grenetina y se seque mucho más rápido ahora qué pasa si yo no tengo una hoja impresa y la quiero azul morada verde o el color que yo quiera alguien sabe qué se puede hacer a ver chicas las leo por ahí miren donde se pasa de grenetina vean cómo se levantan hilitos ya vieron esto los puedo quitar con mi brocha es lo bueno ahí está ya no le falta aquí ningún lado la levanto y la vuelvo a voltear y hago lo mismitito vean a ver si no quedó toda empanizada con la filipina negra ni lo pensé a ver vamos por acá a ver nadie me sabe decir si no he impreso una hoja de oblea de algún color o algún diseño qué puedo hacer para ponérselo a la tela comestible miren ahora vean la magia ustedes creen que yo hubiera podido hacer esto con mi tela verdad que no con mi hoja no para nada vamos a sacudirle toda la maicena para que no me quede muy blancuzca porque si queda blanquita si me excedo de ay miren nomás todo lo que pasa en vivo si me excedo de maicena queda blanca y puedo perder los colores miren nadie me dice agregar gel andele mira que si sabe vamos a agregar gel a nuestra mezcla colorante en gel a mi mezcla para que así déjenme limpiarle antes de que lo agarre mi filipina para que así yo le pueda poner el color o la intensidad del color que yo quiera a mi hoja si entonces desde que empiezo con los brochazos miren aquí se queda la grenetina excedente desde que empiezo con los brochazos ahí ya le voy pintando como ven y sabían que le pueden poner diamantina también entonces pueden hacer esta tela de mil formas yo no le voy a poner diamantina porque las orejas de mi conejo pues no van brillosas pero se la pueden poner igualito 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 la dejen en el seco porque quedó húmedo muy bien con matizador también también con matizador en lugar de maicena pero yo siento que se gasta mucho matizador verdad porque acuérdense que está absorbiendo la grenetina que está fresca me está absorbiendo y pues me va a absorber más matizador también exactamente se puede poner así el matizador en lugar de maicena con el color que ustedes quieran bueno aquí está ya mi tela comestible ya vieron esta la vamos a usar en un ratito más déjenme la dejo aquí y seguimos con nuestro pegamento porque dijeron que querían empezar con las flores de gelatina vamos a derretirlo a ver quién se acuerda que le puse este pegamento sé que muchas pegan con la transparente yo misma he pegado con gelatina transparente pero esta no es gelatina transparente déjenme le doy más tiempo ¿qué tenía? ¿quién se acuerda? ande pues nadie se acuerda miren déjenme ir sacando mis flores miren qué padres se sacan o sea al momento estas son con mis pinturas inflables de Mabecker & Chef de las que yo estoy enamoradísima porque de verdad que me ahorran trabajo y me ahorran todo ahí están ¿verdad? aquí estamos yo hice esas hojitas esas florecitas y unas cuantas hojitas de dos colores miren cómo se saca re bien de cualquiera de los dos moldes ya sea de silicón o de estos de plástico muy bien a ver agua grenetina esencia y azúcar hola Isela exacto azúcar esencia agua y grenetina muy bien Pati entonces vamos a empezar a pegar con nuestra gelatina déjenme ver si ya se derritió ya le falta tantito a ver no miren ya está y huele bien rico no huele a grenetina que es un olor pero feo 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 ¿verdad? entonces aquí ya la tenemos lista para usarla aquí voy a usar un pincelito ese pincel se va a quedar todo tieso y feo pero ustedes lo lavan con agua caliente y queda listo ¿sí? entonces déjenme ver lo que voy a hacer porque si no no voy a ver así vemos todos voy a empezar a pegarle sus florecitas a mi conejita en la parte de arriba ahí miren cómo pega fíjense cómo pega entonces vamos poniéndole ahí las florecitas de diferentes colores y tamaños ya quería venirse la rojita se les va a ir secando la gelatina la pueden ir derritiendo cuantas veces quieran y si se les seca mucho tiene la opción de ponerle un poquito más de agua y la vuelven a derretir ay no quiero que quede ahí miren es que se seca al momento porque mi gelatina está fría ¿sí? miren cómo se va pegando pero si al momentito ah muy bien ahora Mirna un gusto volver a ver la maestra en clase me encantan todas ay gracias Mirna muchas gracias entonces vamos a poner una amarillita por acá creo que me excedí de flor y hasta sentí que iban a faltar fíjense aquí están vamos a ponerle otra capita con flores vean qué bien pero es un pegamento vean qué cola loca ni qué nada ¿verdad? bueno mejor ni digo marcas porque luego nos quitan todo ahí está vamos a meterlas por aquí no no se deja entonces voy a bajar un poquito estas miren las puedo hasta mover tantito déjenme volver a pegar la que se cayó para ponerle dos capitas de flores y se vea más linda miren cómo se estira la grenetina y esto me ayuda para pegar lo que quieran porque soporta hasta peso chicas este pegamento ah esta me lo traje con el hilito que les digo que como está bien fría mi gelatina miren los hilitos se empieza a pegar muy bien entonces vamos con la que ya tenía si se excede de pegamento nada más le estiran y se lo quitan ¿verdad? esta la quiero poner por aquí otra amarillita por acá ya ando quedando mal aquí no le volví a poner pegamento con este pegamento pegamos nuestras canastas nuestras nueces en la canasta y en todo lo que se podía y queda súper súper bien se seca rápido porque tiene no tiene tanta humedad pero es bien fácil de hacer esta azulita como se va viendo las florecitas si se ven bien o repetí colores para quitarlos ahí están ahorita se las acerco se me va a estar miren como se cuaja al momento pero les digo la pueden volver a derretir y si se seca le ponen agua miren como se va viendo me encanta esta coneja me encanta esta coneja vamos a pegarle ahí unas hojitas a los lados aquí y otra por acá ahorita vamos a hacerlo con fondant para que ustedes vean las dos opciones y se ve súper diferente pero se ve lindo a ver así con las hojitas que me dicen miren se va viendo linda verdad muy bien ahora que voy a hacer como quiero que resalte un poquito yo ya hice aquí con fondant unas patitas unas patitas verdad una patita más grande que la otra porque así está aquí miren lo vamos a hacer de esta manera y lo voy a pegar con mi pegamento miren que aunque ahí se quedó listo vean como se va viendo muy bien le vamos a pegar aquí el fondant también se puede pegar así en la gelatina para que no corra riesgos de que se me resbaló de que se cayó ni nada ahí está pegadito ahora vamos con la tela comestible para hacer las orejas déjenme hacer a un ladito mi coneja para trabajar la tela comestible aquí más o menos dibujé lo que sería mi orejita aquí está ya perdí mi tela ya no supe dónde la dejé acá está voy a cortar doble mi tela porque necesito cuatro piezas ¿sí? entonces déjenme recortar esta para que vaya al ras así con papel albanene es muy fácil para que se vea gracias cuquita sí se puede pegar fondant sí pero no para cubrir un pastel o algo es para cosas bien pequeñitas hoy ya la perdí aquí está necesito 12 así ok entonces aquí le voy a cortar espero que no se me aburran con la clase que siempre las doy bien rápidas pero es que esta de verdad que vale la pena que se ve bien bonita bien bonito el final porque luego nada más saludan y se salen ya me ha pasado ver eso aquí tengo ya mis cuatro piezas aquí está y precisamente voy a poner la rosa la voy a recortar un poquito más porque la quiero tantito más pequeñita en la oreja gris aquí estamos aquí ya me lleve otro pedacito de más vamos a emparejar ahí está miren cada una va a ser así en la orejita ahora estas son mis orejitas de tela comestible para nada que aburrir preciosa ay gracias fortuna de tomar ay que linda muchas gracias buenos días Janet bienvenida entonces vamos a pegar nuestra orejita miren ya se solidificó ya vieron miren que fácil la vamos a derretir si la sienten muy muy espesa les digo que le pueden poner poquita más agua y con esto les aseguro que no sabe feo porque tiene azúcar y tiene saborizante si entonces ese es el tip que les di el día de hoy para esto vamos a derretirla tantito yo estoy en un clima frío les iba a dar lo de la tela comestible para clima húmedo ahí lo que vamos a son los mismos ingredientes solamente vamos a modificar lo que es la cantidad de agua y de glicerina la grenetina es la misma para la tela comestible si la misma cantidad son los 15 gramos pero en este caso en lugar de 40 de mililitros de agua le voy a poner 35 y en lugar de una cucharada completa de glicerina le voy a poner la mitad nada más esto es para climas húmedos así que las que vivan por ahí en el trópico por ahí ya saben cómo le pueden hacer para que les dure ahora la duración de esta tela comestible pues es aproximadamente de una semana si a temperatura ambiente en una bolsita de plástico miren yo quiero mis orejitas así parecen orejas o no hola moni buenos días gracias hija me gusta mi coneja a mí también me encantó mi conejita entonces la pegamos por eso recorté un poquito más chiquita la rosa para que quede mejor por dentro y no del mismo tamaño aquí le doblo la pura esquinita nada más para que se me haga de esta forma ya tengo mis dos orejas ahora me retacho para acá aquí estamos entonces déjenme voltearla tantito para poder verla mi conejita va a llevar sus orejitas aquí y me gusta que se arrastren así miren se ven tiernas ¿a poco no? ahí están ¿cómo se va a ver? ahorita se las pego por eso hice mi pegamento porque si no luego está uno sufriendo de que se resbaló de que se cayó y mejor así entonces aquí le voy a poner su orejita linda toda tierna que me encantó y ahorita nos vamos para el otro lado acá estamos muy bien yo sé que ya es hora de ir por niños a la escuela y muchas se pueden desconectar por lo mismo ¿verdad? entonces pues las me dan en repetición después espérenme espérenme que ya safe esta y es que no me había dado cuenta que la oreja se ve y no se debe de ver la oreja entonces vamos a ponerla poquito más adentro miren los hilos que me hacen mi gelatina entonces la vamos a poner desde aquí así bueno creo que esta sería de este lado para que se doblezque de acá bueno ahorita le tapo ahí mejor con una florecita en lugar de estar batallando acuérdense que uno se las tiene que ingeniar para que queden bien las cosas ¿sí? si se ve mucho la parte que doble pues le pongo una florecita extra y ya o otra hojita puede ser otra hojita ¿no? aquí de otro color ¿qué les está pareciendo? ¿cómo se va viendo chicas? si les gusta al principio conté lo de la historia del ay ya estoy toda llena de gelatina la historia del conejo de Pascua cuando yo escuché conejo de Pascua dije bueno ¿qué relación tiene con la Pascua realmente? y me fui a investigar y resulta que es una costumbre europea una costumbre europea que adoptaron los americanos ¿verdad? y que era una costumbre que decían que era como como un tipo Santa Claus que porque ellos piensan que el conejo en esa cultura que inventó esto que piensan que el conejo es como vida y resurrección entonces lo relacionaron con la Pascua y pues por eso lo dejaron de esa manera espérenme que no se deja esta hoja porque está todas las florecitas y decían que para que los niños tuvieran algo especial para ellos pues lo que hacían era ponerles un regalito ahí con el conejito en los huevos ¿verdad? por eso era el conejito de Pascua bueno se tapó mucho su patita espérenme que no me gusta cómo se ve perdón pero me gusta que quede bien vamos otra vez si se queda aquí con exceso se lo pueden quitar chicas no le pongan una sobre otra y sobre otra para que no se les haga una plasta voy a pegar creo que primero la hojita si ya se secó porque se seca más con la gelatina así tan fría ustedes la pueden volver a derretir como le hice cuídense si se le seca le ponen un poquito más de agua voy a recortar yo creo un poquito la punta ahí estamos y espero que ya quede para voltear y empezar con el fondal porque ya es tarde les digo sé que muchas van por niños a esta hora y pues yo las interrumpo con mis clases a ver chicas cómo se ve este lindo conejito esta oleja está volando vamos a ponerla así ay la ternurita sí mija les va a encantar sí mira está bien linda la conejita me encanta ahorita le arreglo la orejita que anda volando yo creo que le pongo un puntito de pegamento miren ya se volvió a secar es que aquí estamos en un clima frío y hoy amaneció frío entonces permítanme un segundito estos son los inconvenientes cuando está uno en clima fríos trabajando grenetina o chocolate verdad hay otras chicas que yo que ni problema tienen pero me encanta mi coneja vean sí ahí se ve bien tierna ahorita le vamos a hacer lo mismo pero con fondant y van a ver hasta las orejas de fondant esas ya las tengo listas para que no vayan a creer que apenas las voy a hacer siempre le adelanto un poquito ya no las leí gracias se ven hermosas está divino está hermosa muchas gracias chicas muchas muchas gracias miren cómo queda el pincel por eso le dije luego se pone todo tieso nada más con agüita caliente y queda miren no se desperdicia esto si lo pueden meter en una bolsita al refri y les dura un montón de tiempo ¿verdad? ahí está vamos a pegarle no tengan miedo del pegamento tiene sabor y tiene azúcar así que no va a saber feo si ustedes háganlo así y va a quedar miren ya quedó las orejitas que andaban de rebeldes sin causa se las acerco para que la vean miren ¿a poco no es una ternura? a mí me encantó esta ¿verdad? gracias le podemos poner aquí unas florecitas para decorar y otras cositas y yo hice mariposas también de fondant para poder ponerle ahí un toquecito extra ¿verdad? no más que creo que hice demasiado largas las miren igual con el fondant y las matice entonces nada más se las pongo por aquí para que se vean lindas miren que chula se ve le voy a poner una ahí donde se ve la orejita les digo nosotros podemos tapar lo que sea con cualquier cosita ¿verdad? aquí por ejemplo miren ya no se va a ver la parte de la orejita ahí quedó ¿cómo la ven? miren que tierna ¿a poco no? bien chula yo me echo porras ¿verdad? bueno aquí ya tengo mi oblea que ya la quito también para no perder tiempo la delante con mi misma coneja pero ahora la vamos a trabajar con fondant aquí fue con gelatina miren que hermosa y acá va a ser con fondant pero como ya está hecho todo va a ser rapidísimo ¿sí? entonces comienzo a acomodar mis flores déjenme quitar las de gelatina gracias Moni entonces aquí lo único yo las puse en palillitos ¿verdad? lo único que voy a hacer es ensartarlas miren las voy a ensartar no me voy a tardar nada voy a poner una y una una rosita clara y una rosita ay ya se me rompió esta esperen las tenemos que tratar con cuidadito déjenme cortarle los palitos que los siento muy largos miren nada más las ensartamos miren que que diferente se ve ¿verdad? vamos a terminar con una de estas aquí va a ser bien rápido ni se me vayan miren ahí terminamos con estas ahora si le quiero poner otras ya se las voy a poner más arribita ¿verdad? aquí por ejemplo para que se vayan viendo avisenle nada más que tiene palillos para cuando la consuma alguien pues tenga cuidado ¿verdad? o ustedes antes de partirla la pueden quitarle todos los palillos que los chiquillos les encanta traerlas como paletitas porque pues igual se comen gracias Gisela gracias Moni si a mí me encantó se me hizo así bien tierno miren ahí quedaron las flores pero a la de ya así rapidísimo vamos a ponerle más maripositas unas maripositas por aquí por allá déjenme quitar esto algo que esta era la rápida ¿verdad? ya las que se salieron pues ya verán repetición después yo hice varias varias de varios tamaños pero creo que sí se me pasó el alambrito este es un alambre de florería de esos chiquitos hola Wanda gracias aquí le podemos así que sería para este lado sí y le podemos faltan las orejas yo ya hice mis orejas ahora les paso un tip que hice yo con mis orejas yo las hice desde hace como tres días pero miren cómo está suave porque está tan suave mi fondant ¿por qué? porque lo que me interesaba que se secara era esta parte donde yo pegué mi palillo si se ve esa pero yo quería que esto estuviera suave para que no estuviera tan tieso entonces lo que hice fue hacerlas las metí en una bolsita de plástico para que no se me endureciera y solamente dejé por fuera esta parte que quería que se secara ¿sí? entonces por eso aunque ya tiene días está suavecita si ustedes no quieren que esté suavecita pues la pueden poner ay miren faltan las patitas y ya ni me acordaba vamos a pegarle las patitas nada más porque me brotaron acá y ya sé de haber secado esto otra vez es que les digo estoy en clima frío para que vean que no les miento hay unos 10 segunditos rápido le pegamos sus patitas pero miren qué ternura a mí me encanta cómo se va viendo y acá por eso les di las dos opciones aquí está mi pobre pincel pero aquí lo tenemos aquí le pego su patita eso es para darle un volumen la pueden dejar así si quieren ¿verdad? pero se me antojó así darle un pequeño volumen para que no se viera todo tan plano ahí está miren ahí están las patitas ya pegaditas creo que se de color bueno no ayuda la cámara el color porque es un rosa muy bonito ya cuando tomen la foto la van a ver también en las orejitas bueno las orejitas se las vamos a poner tapando con esta flor déjenme saco mi flor este es del otro lado es que cada una tiene su lado miren si las pongo así se ven como volteadas ya verán entonces esta viene por acá esta se la voy a encajar aquí aquí merito y yo quería que estuviera suavecita la orejita para que se pudiera déjenme la meto ahí que se pudiera doblar aquí al final ahí está miren ven como se dobla la orejita aquí al final gracias ahora aquí también voy a hacer lo mismo le corté un poquito el palillo y la voy a sostener con otra florecita esto me ayuda mucho para que se pueda sostener mejor miren cómo se ve déjenme le acomodo la oreja porque como no lo veo de frente ahí está ¿cómo les gusta más? con fondant o con gelatina a ver cómo la ven chicas ya si ustedes quieren decorar aquí arribita pues le pueden poner poquito de de florecitas por ahí por acá por todos lados incluso las mariposas yo hice muchas mariposas y las pueden ir encajando en quiero del mismo color en diferentes lugares para que se vean diferentes ¿cómo les gustó más chicas? ¿qué me dicen? hay que replicar la hermosa y ojalá que sí la repliquen creo que nadie replica nada de lo que yo hago no sé si están muy difíciles muy complicadas o muy feas que no les gustan pero a mí me encanta y me encanta lo que hago y me encanta enseñar y me encanta todo esto así que Fabi nuevamente mil gracias por la invitación aquí estamos para cuando gusten invitarnos siempre en cualquier página hemos transmitido para muchas páginas internacionales y yo feliz feliz porque me encanta enseñar hace ratito en el grupo de las maestras me decían que porque yo no monetizo todos mis videos que tengo la opción y les dije bueno yo soy altruista ¿verdad? a mí me encanta enseñar no saben cómo me encanta enseñar yo desde que estaba en la primaria fíjense siendo una niña mi casa siempre estaba llena de gente porque estaba yo enseñándoles matemáticas español o lo que no entendiera miren cómo se ve ¿les gusta? y acá ay ya se me cayó una oreja por voltearla rápido y acá ¿cómo ven? ¿cuál les gustó más? ojalá que sí ojalá que sí miren ambos están hermosas súper bonita muchas gracias las dos muy tiernas las dos se ven bonitas qué preciosidad mis gracias ya las dos están bonitas pues muchas gracias esta es mi clase espero que les haya gustado y en un ratito les subo las fotos para que ustedes las puedan ver ¿sí? aquí está con fondant y acá está ay es que pesa mucho acá está con gelatina ¿sí? entonces pues espero les haya gustado mi clase miren fue una hora diez no fue tanto y aprendimos a hacer tela comestible pegamento con sabor y rico para gelatina aprendimos a hacer pues los dos diseños ¿verdad? yo tenía antojo de hacer los dos diseños le decía a mi esposo ¿con qué le hago? ¿con fondant o con gelatina? entonces dije pues hago las dos y se presta el molde porque no se ve la parte de atrás luce la del frente lo volteas y se ve la parte de atrás entonces espero que les haya gustado muchas gracias por acompañarme los que estuvieron presentes los que estuvieron puntuales yo siempre empiezo puntual chicas si digo a las once aunque no haya nadie yo comienzo a las once entonces gracias por su puntualidad por haberme acompañado y los que verán repetición pues aquí estamos cualquier duda yo siempre estoy leyendo los mensajes con después para contestar algunas dudas lo que ustedes necesiten con mucho gusto ¿sí? José muchas gracias por su clase muy bonitos proyectos gracias Pati también gracias las dos gracias Celia pues muchas gracias a todas se me pasó por ahí gracias por los 5 y 7 algún comentario yo ahorita los leo y los contesto ¿verdad? muchísimas gracias pues esta es mi clase si alguien la replica etiquétenme Isabel González de López así aparezco para que yo las pueda ver ¿sí? a lo mejor lo hacen más bonito porque el ingenio de verdad está en cada una y yo sé que son grandes artistas todas todas las maestras todas las alumnas todas las que están acompañándome en esta mañana y pues ojalá que la repliquen y me etiquetan Isabel González de López gracias Fabi gracias a Pasteloxa por la invitación y pues aquí seguimos ojalá que sí mi querida Raquel que me la repliques y me etiquetas para poder verla ojalá aquí las pues estoy para servirles lo que ustedes necesiten y pues cualquier duda ahí me la escriben y yo estoy leyendo y constantemente pues estoy checando para ver si tienen alguna otra duda mil gracias por todos sus corazoncitos por acompañarme y pues mil bendiciones muchas gracias Lilian muchas gracias espero que les guste y pues finalizamos si no hay ninguna duda o tienen duda de algo la receta los ingredientes o algo esta gelatina puede ser del sabor que ustedes quieran yo la pinté rosita porque era lo tierno de mi conejita verdad yo la quería muy tierna mi hija cuando le mostré lo que iba a hacer ella ama los osos ama los osos me dice ay mamá creo que me va a ser fan de ahora de los conejos pero es que se ven lindos bueno chicas pues muchísimas gracias por estar aquí un abrazo a todas desde mi querido y frío Querétaro y seguimos aquí para lo que se necesite gracias Fabi nuevamente un abrazo a todas y pues termino la clase gracias gracias